Yo no sé lo que le pasa a este cabrón, ¿verdad? Yo creo que es bipolar. Él me picha como una semana, me hace ver como una fucking psycho detrás de él y después está explotando a Mercedes. Diciéndome, baby, te extraño, que soy yo, que a mí él le ha hecho la mano. Yo ya me cansé, yo no le voy a contestar a un carada.